Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Bautista. Hoy les vengo a traer nuevo contenido de cómo iniciar fuego en una salamandra de una manera rápida y sencilla y sin tener humo. Bueno, comencemos. Yo les voy a mostrar mi pequeña salamandra. A ver si por ahí la pueden ver. Es esta que está acá. Es una salamandra hecha con un tubo de gas antiguo cortado. Se le fabricó una tapa y una tapita arriba para poder calentar una olla, una pava o lo que fuese. Está puesta con un caño de 4 milímetros que es chico, pero era lo que yo en su momento tenía al alcance. Tiene una salida hacia atrás. Hay otras que tienen salida arriba que también voy a estar comentando, pero esta es con salida hacia atrás. Salida hacia atrás, hacia 90 grados como corresponde. Subimos y cuando llegamos arriba, bien arriba, ahí tiene que salir de 45 hacia afuera para que salga 45 y después otro caño del lado de afuera, o sea otro codo de 45 para poderle dar la salida externa. Bueno, con el problema del humo, básicamente el mayor problema del humo es el problema de los caños. Los caños se tapan, se llenan de hollín, empiezan a humear, todos empiezan a hablar de tiraje cuando son caños de 4 milímetros. No podemos hablar de tiraje porque son caños muy chicos, entonces directamente no conviene hacerle el famoso tiraje a la chapita para cerrarle el paso, ya que el paso es muy chico. Se hace tiraje cuando son caños de 6 milímetros o más. Bueno, comencemos. Para poder tener una buena combustión, lo principal es la limpieza. Limpieza del cenicero, limpieza del cenicero y limpieza del caño. Así que ahora voy a estar demostrando en simples pasos cómo limpiar el caño y cómo limpiar el cenicero también y luego iniciar con los materiales correspondientes para que tenga buena combustión. Gracias. Bueno, sigamos. Limpieza de caños para no tener problemas con el tema del humo. Yo lo hice para poder sacarlo de manera rápida. Ahí tiene un agujero en el cual todavía no llené con material por el motivo de que voy a hacer una pollera para poder sacarlo de manera más fácil y poder limpiar de una manera más tranquila. Así que bueno, les voy a demostrar. Yo en la salida acá directamente saco acá, saco, saco, porque lo tengo todo para poder sacar de manera rápida y poder limpiar porque es un caño chico y se suele llenar dos jeans bastante rápido. Depende de la leña que usen y nada. Bueno, sigamos. Sacar el caño. Sacar el caño. Yo la otra salida que va para 45 arriba todavía no puse porque tenía solo dos codos. Ahora tengo los de 6 milímetros que me llegaron nuevos que también voy a hacer la colocación, pero quería demostrar la limpieza para ver cómo se hace. En los casos que sean caños de fundición o de acero o de fierro, se les pasa una cadena, una manguera o lo que fuera para poder limpiar y tener una mejor combustión. Bueno, estos caños básicamente los que son de chapa, que dicen que no funcionan, sí funcionan, este es el segundo invierno que ya tienen los caños, ya tienen su tiempo pero siguen funcionando. Hay gente que no tiene los recursos, yo en ese momento no los tenía. Ahora sí, tuve los recursos, pude conseguir los caños de 6 milímetros, que si prestan atención, es una simple comparación con lo que es un caño con el otro. El agujero de un caño y del otro. Son totalmente diferentes, uno es más grande. Esos caños sí precisan tiraje para poder reducir la combustión y que no se termine la leña tan rápido. Entonces, bueno, limpieza de estos caños, que son así de chapa, básicamente para no bollarlos y no romperlos, elegir una base que sea plana, como acá lo estoy haciendo en el piso, yo en realidad siempre lo hago afuera. Pero bueno, lo vamos a hacer acá para poder mostrarles cómo se hace. Así que bueno, los caños yo los agarro con las dos manos, ahora estoy filmando, estoy con una, pero los tenés que golpear. Ahí, darle contra el piso. Yo lo hago siempre, estoy re acostumbrado, no les hace nada. Son golpes para que desprenda el hollín y poder limpiarlo. Ahora les voy a mostrar la mugre que sale de acá adentro. Bueno, comencemos, vamos. Yo lo estoy haciendo así, con una sola mano, porque lo estoy filmando, no puedo, pero les voy a demostrar cómo sale. Obviamente yo los golpeo de los dos lados, pero ahora no puedo, pero igualmente voy a poder demostrar lo que quiero hacer. Bueno, codito, acá, los codos también. Siempre golpearlo, cuando son de chapa, golpearlo de una manera suave y sacar el hollín. Eso es lo que tapa la zona madre. Lo voy a sacar de este, que este es el que siempre más se llena, de los que seren a 45, presten atención. Esa es la mugre, que sale de los caños del hollín. Acá pueden prestar atención. También esto, esto es lo que hace que no tenga combustión la salamandra. Este es el famoso hollín, lo que tapa las salamandras o las estufas, como le quieran llamar. Bueno, ahora pongo los caños de vuelta y volvemos con el tema combustión. Vamos a iniciar la salamandra y les vamos a mostrar cómo funciona. Bueno, lo mismo con el cenicero. Yo ahí justo no tengo el flash prendido. El cenicero tiene que estar bien limpio. Acá yo tengo la tapa. Cuando vos cerrás la tapa del todo, no tiene nada de oxígeno. Cuando vos empezás a abrir, esto en realidad tiene unas trabas adentro, que son como unas L, en las cuales vos vas dando más oxígeno menos. Si esto está abierto del todo, siempre bombear. Cuando esté cerrado, hay que tener cuidado de no cerrarlo del todo, para que no se quede sin oxígeno, siempre dejarlo un poquitito abierto y cuando iniciamos siempre abrirlo un poquito más. Así que bueno, lo limpio y comenzamos con combustión. Bueno, con respecto a leña, siempre para poder iniciar cualquier fuego, vamos a tener que conseguir lo que es el cebo iniciador. Es esto, lo que son ramas bien finitas. Las últimas que quedan, las que nadie usa, esas son las que nos van a dar el calor para poder iniciar la leña siguiente. Y algo de mejor calidad, siempre y cuando tengamos cartón, papel o cualquier otro para poder iniciar lo principal. Luego sigue esto, que es lo primero, que son ramas bien chiquititas, que esto es lo principal para poder tener una buena combustión y que pueda agarrar después otra leña que sea más gruesa. Ni hablar así, después queremos que la leña dure mucho tiempo, ya vamos a usar lo que ya son troncos más, para que ya cuando la salamandra esté, digamos, caliente. Pero siempre para iniciar, cartoncito, ramitas bien finitas, que esto es lo que siempre queda cuando cortan con motosierra, que son las sobras, las que todo el mundo tira, las que están abajo de los árboles, eso mismo. Después ya una leña más. Siempre la leña, dicen todos que tiene que ser eucalipto o leña que sea conocida, no. La leña mientras sea seca para la salamandra va igual, inclusive por ahí cuando la leña está verde, si la salamandra calentó muy bien y echamos un tronco que esté más o menos verde, la va a quemar igual. Así que bueno, arranquemos y vamos a hacer, vamos a prender la salamandra sin tratar de que humede nada y de que tenga la mejor combustión posible y les voy a mostrar cómo anda. Bueno, lo que todo el mundo tiene, aceite. Vamos a hacerle propaganda a cocinero, el aceite que todos tenemos en nuestras casas. Yo agarro el aceite y a todos los cartoncitos, solo le echo apenitas un chorrito de aceite, porque después de ese aceite lo va a absorber el cartón y va a hacer que la combustión sea adecuada. Así que le echo un chorrito solamente a cada cartón, como para que aguante un poco más. Hay una gotita solamente en cada cartoncito, como para que tenga, y ya con eso ya poder iniciar lo que es la leña más finita. Luego sigue la siguiente, y cuando la salamandra esté caliente ya podemos optar por leña, que sea de mucho más peso, digamos. Bueno, cartoncito, prendemos, echamos. Sin que se caiga, echamos. Cartoncito con aceite, hacemos unos rollitos y ponemos. Bueno, si el caño está limpio, por acá tiene que humear muy poco cuando iniciamos. Ahí directamente no tiene el cenicero puesto, yo lo voy a poner acá con el ladrillo. Les voy a mostrar como lo uso yo para cuando la inicie. Ahí está. Bueno, ahí está iniciando con nuestros cartoncitos con aceite, con leña fina abajo, arriba, más, leña de más tamaño. Bueno, como ven, no estoy humeando nada, estoy aglomerando para arriba, lo que humea es muy poquitito por la puerta, cuando los caños están limpios, no debería de humear, siempre lo que es, el mayor problema de combustión en las salamandras y de humo es, por el tema de limpieza de caños, y por usar los caños a 90 grados ahí. Ahí no van a 90, ahí van a 45, y para arriba de vuelta van a 45. Uno a 45 del lado adentro, y uno del lado afuera. Después como esta tiene a 90, de ese lado, se le respetó y se le puso a 90, pero solo, solo ahí, para que no se tape. Bueno, ahí como vemos, quemando perfecto, va agarrando desde, desde arriba hacia abajo sin ningún problema, siempre con algún cartoncito con aceite o algo, y leña que sea, siempre tratar de que esté seca para iniciar, y, y nada, que sea, más vale finita, leña finita. Ahí la tienen funcionando perfecto, el cenicero abajo no se logra ver, pero está abierto apenas, y ya con eso le alcanza para tener una combustión impecable. Así que bueno, nada, ese sería, básicamente, el video, como para que vean, cómo, prender una salamandra sin humo, sin tener que renegar, sin tener peligro, nunca utilicen alcohol, nunca utilicen nasta, recuerden que la mayor cantidad de accidentes, está cuando utilizan nasta, o alcohol, ya que absorbe dentro de la botella, se explota, y es un accidente terrible, nada, siempre tratar de usar, más vale aceite, gasoil, o productos que sean, derivados del petróleo, que sean más, más tranquilos, en tema de combustión, y si utilizan gasoil, no utilizarlo, cuando la salamandra está caliente, y se apagó, que está con brasa, porque produce gas, y también es peligroso, más que nada, siempre solo para iniciar, chicos, espero que tengan una buena semana, muchas gracias, suscríbanse, y denle like, que eso es lo que más me ayuda a mí, para poder seguir subiendo contenido, mi próximo contenido, va a ser, para poder poner, y colocar, los caños, estos que son de 6, después tengo en el chimenea grande, en el patio también, que voy a colocar, y además de eso también, voy a demostrar, cómo hacer un buen tiraje, con un caño, con mariposa, para poder cerrar el oxígeno, pero eso ya es con estos caños, que son, bueno, acá estoy de vuelta, la verdad que me quedé, digo, bueno, quería mostrarla una vez, que generaba calor, y que se aguantaba, para que no digan, que solo lo aprendí en el momento, que después, no tiraba, estaba pleno, la verdad que estoy teniendo, un calor terrible, acá al costado, no puedo casi ni estar, así que, voy a demostrar, cómo va, ahí la tiene, tirando, nada de humo para adentro, muy poco, y hace, 3, 4 minutos que le inicié, y es terrible el calor, que está alargando, acá adentro, ya se templó todo el ambiente, y se siente la verdad, que muy bien, tiene solamente, apenas abierto el cenicero, para que tire un poco más, ahí lo tiene el caño, va, de 90 grados de la salamandra, y allá arriba 45, y después luego, va de 45 para arriba, luego voy a estar subiendo videos, con el otro caño, que es más grueso, pero ya con un tiraje, para, para no consumir la leña tan rápido, muchas gracias, que tengan muy buen día, hasta luego, nos vemos, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!